Que dejen de estar hablando de reelección en Honduras, pide el ex Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, ya que según él, algunos partidos políticos son los culpables de la crisis que vive el país. Es un tema propio de gente ignorante que quieren perder el rumbo de la ciudadanía, quieren orientar hacia cosas intrascendentes. Los verdaderos problemas de Honduras son falta de trabajo, falta de educación, falta de salud, falta de comida. Bueno, ambas personas tienen gran responsabilidad por la crisis que han generado en Honduras y la mantienen en el atraso y la miseria. Analistas políticos consideran que en el país no es conveniente que se lleve a cabo la reelección. No, yo espero que no. Y espero que los dos ciudadanos esos se retiren a sus casas a escribir sus memorias, porque ambos tienen muchas experiencias buenas y malas, que sería bueno que el pueblo las conociera para efectos históricos. Yo soy fiel cumplidor de la Constitución, en muchas oportunidades como miembro del Congreso juré, defender la Constitución y las leyes, y sigo creyendo que el presidente de la República es el primero que tiene que aferrarse a eso. El embajador de Costa Rica en Honduras expresa que lo más importante es fortalecer la democracia. En el caso de Costa Rica se estableció una reelección para periodos no consecutivos del presidente. En Costa Rica tiene que esperarse dos mandatos para poder un expresidente aspirar a presentar su nombre para una nueva contienda electoral. En el caso hondureño, ustedes tendrán que definir cuál es la figura que más les conviene, si sería un periodo consecutivo o si sería alterno. La reelección continuará en mesa de debate durante varios meses en el país, hasta que se lleven a cabo las elecciones internas el próximo año. Desde Notifides le invitamos a fomentar una cultura por la paz. Con imágenes de Efer Guevara, les informó Ingrid Almendares.